Cuantos y rojo, mandinga, sabor panfón Está metido en el suambo que solo al negro respetó Está metido en el suambo que solo al negro respetó Congolichango, Congolichango Congolichango, Congolichango Congolichango Mi nana me dio leche blanca de dos tetas negras limón Mi nana me dio leche blanca de dos tetas negras limón Y me arrulló con su canto de alomellano limón Y me arrulló con su canto de alomellano limón Congolichango, Congolichango Congolichango, Congolichango Mi tata me heredó su torso desnudo y frío limón Mi tata me heredó su torso desnudo y frío limón Su risa, su car, su pemba, sus ojos, luna, limón Su risa, su car, su pemba, sus ojos, luna, limón Congolichango 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 Gracias.